Seguimos con más, más y más del contenido de este cepacio que siempre trae las grandes noticias. El canciller dominicano volvió, volvió, volvió. El canciller de República Dominicana volvió a la ONU. Y allá en la ONU, el canciller habló largo y tendido sobre la situación de Haití. ¿Qué dijo Roberto Álvarez sobre esto allá en la ONU? Deseamos reconocer la labor que ha venido desarrollando este Consejo de Seguridad para combatir la lógica de la confrontación negadora del diálogo y el derecho a vivir en paz. Tomamos nota con satisfacción por la reciente conformación del Consejo Presidencial de Transición en Haití, pues esto invita a pensar que la situación comienza a evolucionar favorablemente tras semanas de incertidumbre. Confiamos en que dicho Consejo Presidencial logrará a la mayor brevedad designar un primer ministro interino y un gabinete de gobierno, completando así la primera parte del nuevo trayecto. Esperamos que este importante paso marque el inicio del retorno a niveles de normalidad y el inminente despliegue de la misión de apoyo a la Policía Nacional haitiana. Haití enfrenta un desafío histórico. Su liderazgo debe colocarse a la altura del enorme reto que enfrenta. En este momento la única razón para mirar al pasado es para aprender de los errores sin recriminaciones estériles. La historia será implacable cuando se pase balance a esta hora decisiva para el pueblo haitiano. En este contexto deseo agradecer a CARICOM y en particular al presidente Ali de Guyana y al primer ministro Hollis de Jamaica por sus decididos liderazgos. Al presidente Ruto de Kenia por su firmeza al frente de la MSS. A Estados Unidos, Canadá y a todos los gobiernos que han aportado a la misión en términos financieros de entrenamiento o equipos. Su continuado apoyo en el mediano y largo plazo es y será aún más trascendental. Señora presidenta, miembros del consejo. Hace casi dos años que este consejo emitió en octubre de dos mil veintidós la resolución veintiséis cincuenta y tres estableciendo un régimen de sanciones para los principales responsables que financian la violencia y el caos en Haití. En cumplimiento de este mandato el gobierno dominicano ha recibido en dos ocasiones al panel de expertos del comité de sanciones y nos preparamos ahora para una tercera visita en los próximos días. Resulta inconcebible que al día de hoy este consejo sólo haya sancionado a cuatro reconocidos criminales sin identificar y sancionar aún a ninguno de los verdaderos financiadores y responsables de la violencia generalizada en Haití. Si no se aplica con rigurosidad el régimen de sanciones, si no hay consecuencias, los actores detrás del financiamiento de las bandas criminales pueden descarrilar el delicado proceso político al que Haití está abocado. Este debe ser uno de los apoyos más trascendentales que en este momento este consejo de seguridad puede brindar haití. Del mismo modo urge aplicar con mayor rigor el embargo de armas, municiones y pertrechos militares que ahogan a Haití. Me permito recordar que República Dominicana no es productor ni importador ningún tipo de armamentos. La violencia generalizada e inseguridad nos ha obligado a tomar medidas excepcionales para luchar contra el tráfico de armas a un muy alto costo para el presupuesto nacional porque desvía recursos requeridos por la población dominicana. Exhortamos enérgicamente a los países exportadores a tomar medidas efectivas a fin de detener este tráfico ilegal hacia Haití. Distinguidos miembros del consejo, según el más reciente informe del secretario general de hace apenas una semana, las noticias provenientes de Haití siguen siendo desalentadores. Una triste repetición de la constante que ha caracterizado la vida de ese país desde el asesinato del presidente Moís en julio de dos mil veintiuno. Por su parte, la oficina del alto comisionado de derechos humanos ha calificado recientemente la situación en Haití de cataclismo basado en cifras aterradoras. Según el informe del quince de marzo pasado del programa mundial de alimentos, Haití corre el riesgo de sufrir una catástrofe humanitaria masiva debido a la espiral de violencia y de estabilidad política. Por su parte, UNICEF ha advertido sobre el impacto del alarmante aumento de la violencia armada en Haití, creando un mayor riesgo de agravar la desnutrición y la emaciación en la totalidad de la población. En ese contexto de caos e inseguridad, el gobierno dominicano ha continuado prestando su colaboración, más recientemente con la evacuación a través de nuestro territorio de personal de las Naciones Unidas y otras organizaciones, así como de diplomáticos y nacionales de más de una docena de países, incluyendo varios de este Consejo de Seguridad. En ese sentido, agradecemos las palabras del representante de la República Popular China y le reiteramos que continuaremos colaborando con su país y todas las naciones que así lo requieran. Señora Presidenta, República Dominicana ha mantenido la solidaridad con Haití a pesar del sacrificio que esto implica. Ahora bien, no podemos ir más allá de nuestras posibilidades materiales y menos aún adoptar medidas que atenten contra la estabilidad y seguridad de nuestro país. Simplemente no lo permitiremos. Pídalo quien lo pida. Señora Presidenta, hace dos años no se visualizaba una salida para la situación en Haití. Solo oscuridad. Hoy aparece una luz tenue, pero esperanzadora, que indica el inicio de un nuevo sendero. Ojalá que así sea. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Esa fue la participación del canciller dominicano en el Consejo de Seguridad de la ONU. A veces, como dice, pero es que son como la ribita, como que no quieren decir nada. Dígale a la ONU, mira, hay una problemática. Si ustedes no actúan, nosotros vamos a tener que hacer algo porque es que nosotros no podemos estar de brazos cruzados. Decírselo claro a la ONU. Porque a veces uno ve esta indiferencia. Y ve el mismo gobierno. ¿Cómo? Que el problema es el canciller que tenemos. Que este canciller no está comprometido con este país. Bueno, esa es la situación que siempre va a estar en dudas en el gobierno de Luis Abinader. ¿Cuál es la situación? La misma que Luis Abinader tiene en su gobierno un grupo de personas que han estado al servicio de ONGs internacionales, de las mismas ONGs que hoy están y han estado siempre hablando de que República Dominicana debe aceptar campos de refugiados. Hablando de que la República Dominicana debe, debe tener en su territorio, debe tener en su territorio todos los haitianos que quieran venir aquí. Esos organismos que han querido eliminar, eliminar la frontera. Que este país no tenga frontera. Pero algún día será. Algún día nos pararemos y diremos este país es República Dominicana. Aquel país es Haití. Los haitianos tienen todo el derecho a vivir, a estar en su país. Eso lo respetamos los dominicanos. Ahora, para venir aquí tienen que obtener un visado, un permiso de este país. Igualito que para un dominicano ir allá. Para un dominicano ir allá necesita un visado. Y si el haitiano lo apresan, lo apresan. Entonces, debe ser lo mismo. Si el haitiano entra a territorio dominicano sin visa, preso y deportado. Eso es lo que le sale. Esa es la regla. Ahora, ¿por qué se ha escandalizado? Porque el gobierno dominicano se ha cruzado de brazos y ha dejado que entre en todo. ese es el problema. Que ahora hay demasiado y hay que sacar. Y cuando se está sacando, pues se nota. Ahora, si usted lo devolviera desde la frontera, ni cuenta se diera a los organismos internacionales.